Bueno, esta noche de Día de la Patria es la oportunidad que la Unión Obrera Gráfica Cordobesa ha elegido para festejar el Día del Trabajador Gráfico y una vez más los compañeros y las compañeras se han dado cita en una fiesta y en un evento que nos reúne todos los años y donde tanto los compañeros de la ciudad de Córdoba como de las filiales del interior nos reunimos para pasar un buen momento para confraternizar pero sobre todo para reafirmar que nuestra organización sigue en el camino de la unidad, de la organización para poder luchar mejor por los objetivos de nuestro gremio que son siempre la defensa del salario de las fuentes de trabajo, del convenio colectivo y especialmente hoy un compromiso para volver a recuperar las expectativas hacia un futuro mejor Cambiame la música Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no la dejan de bailar Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja y me mareo y antes de ir a separar